En Tapachula existe el único cocodrilario que se dedica a la conservación, uso sustentable y cría de las especies de caimano, pululo, lagarto real y la tercera variedad cocodrilo de pantano o moreleti, el cual habita en el norte del país, pero se ha adaptado en el sureste mexicano. Este criadero de cocodrilos cuenta con más de 1.500 ejemplares en total entre crías juveniles y adultos, además de contar con especies ectópticas como es el caimano americano, el cocodrilo, cocodrilo es una especie que se distribuye en Venezuela y el cocodrilo más pequeño del mundo, paleosuchus. Actualmente nos estamos dedicando a la conservación y uso sustentable de la especie de manera intensiva. ¿Qué especies son las que están conservando aquí en Tapachula? Aquí en Tapachula, en Caicrochis, estamos conservando las tres especies que están habitando de manera natural en nuestro país. Aquí en el estado de Chiapas son las tres especies que se encuentran, que son caimán crocodilus fuscus, que es el caimano pululo como le llaman aquí en la zona, el lagarto real, que es uno de los más grandes que llega a medir hasta seis metros, que es el crocodilus acutus. Y la tercera especie que habita, estas dos habitan en la costa de Chiapas. Y una tercera especie que es el cocodrilo de pantano o cocodrilo de moreleti. Actualmente se le está dando el nombre de cocodrilo mexicano. Los especialistas e investigadores se encuentran impulsando una campaña, colocando letreos en los ríos, lagos y lagunas en todo el país, para que el ser humano y los cocodrilos no puedan verse dañados. El criadero de cocodrilos caicroches se ha convertido en un centro turístico donde cientos de familias chapanecas llegan a conocer la vida, la reproducción y las condiciones de la especie, la biología y la importancia que tiene en este planeta. Si van a algún río, platicar con los lugareños que son los que conocen perfectamente y ellos les pueden decir si hay o no cocodrilos. Entonces, sí, la prudencia es lo que más cabe en el ser humano. Estamos trabajando ahora a nivel nacional con un programa que es SOS, que es el poder nosotros difundir en todo el país, en zonas de cocodrilo, la presencia de cocodrilos, poniendo letreros, dando información. Aquí en Chiapas estamos todavía trabajándolo, ya en lo que es el Pacífico Norte, ya hay un grupo de investigadores ahí trabajando arduamente con todo este programa, para que tanto el cocodrilo como el ser humano no puedan verse dañados, afectados. El especialista en cocodrilos María de la Paz López aseveró que en este credero estas especies de cocodrilos los tienen en una zona de confort para que se sientan en su hábitat natural. López Vázquez relató que las tres especies con las que cuentan en Chiapas, a diferencia de otros cocodrilos del medio silvestre, el cocodrilo siempre ha sido asedido por el hombre y por naturaleza está al acecho por cualquier peligro y lo primero que hace es huir del hombre y nunca ataca. Cuando ya no le queda alguna alternativa, pueden vestir al hombre como ha sucedido en algunos casos aislados en las costas de Chiapas. Este, si es muy importante tomar en cuenta los letreros, cuando los vean los letreros, si van a un río nuevamente les comento, es preguntar con los lugareños que son los que mejor saben y no ser imprudentes y meterse.